Ya recibimos imágenes desde la Torre NDC, esto es en nuestro canal obviamente que ya como todos los años suma a esta hora del planeta 2017, ya dentro de casi... no falta nada, casi ya 10 segundos para comenzar esta hora del planeta 2017 y también tenemos imágenes desde este otro ángulo, desde Paine, desde nuestra parcela que también se asuma la hora del planeta por primera vez, en este momento son las 8 y media y ahí está, sí, señoras y señores, comienza la hora del planeta 2017, a partir de este momento la señal de NBC Televisión Chile se apaga ahora mismo. Queridos amigos, muy buenas noches y nos vemos a 21 a 30 horas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.